como la marca de la casa, el avión de la utopía y mira aquí hay como un caminito caminito del, no sé hacia dónde guíe, yo quiero estar ahí el día de hoy amigos estamos aquí en la utopía nueva que se abrió de hecho cerca de donde un servidor vive estamos aquí el buen Saúl y yo en la utopía esta es una de las nuevas utopías que se abre obviamente en conjunto con todas las que se han abierto como la del planetario, la de Istapasauria y la del barco utopía, esta es una de las más recientes porque se abrió literalmente amigos a dos días, se inauguró el día 30 de septiembre del año 2024 y ahora podemos ver el pequeño mapa, me sorprende mi buen Saúl niño que hasta tiene auditorio, no me he dado cuenta que tiene auditorio tiene cafetería, está el avión que ahorita la vamos a ir a ver, la casa de la salud, un deportivo, una zona de rehabilitación incluso para artes visuales y musicales ahora sí hermano que yo vengo a sorprenderme, a ver con qué me sorprendes sí pues yo también, yo aunque está cerca de mi zona pues realmente nunca yo había, yo ni tenía idea siquiera que se había construido aquí una órale mira este parquecito está acá, un jardincito hasta incluso con sus mesitas para sentarte acá a tomar un cafecito mira qué bonito estamos aquí en la zona de juegos amigos, obviamente tiene que haber un área para los niños siempre y eso es bueno porque pues yo que todavía me siento niño quiero estar dentro de ese juego pero no puedo hacerlo este hornito sí tiene hasta su puertecita mira, ideal para Frodo ajá, la comarca Frodo Baggins sí, sí, sí estoy en su salón infantil te das cuenta que es como todo muy acuático no sé si esto es por lluvia, no quiero pensar que es por lluvia porque realmente pues es parte de la indumentaria ajá esto está padre ¿no? que implementen este tipo de lugares estaba escuchando que hay zona de rehabilitación en los talleres de allá atrás amigos eso está chido ¿no? estaba hablando a la chica que en caso de sufrir alguna lesión o algo ahí tienen área para rehabilitarte sí, esto es muy genial porque como dices ¿no? a veces pues andamos aquí en el desmadre y todo y pues hay varios talleres sí, igual pasamos por la cocina porque el lugar vi que tenía una cocina y allá atrás también estaba el área infantil para que los niños vengan y hagan talleres que importan aquí seguramente parecía que era taller de lectura y de dibujo yo quiero suponer amigos que este es como el cuadrilátero por así decirlo de todas las artes plásticas sabes que me gusta del lugar amigo, esto está muy ambientado al estilo del CCH ah si te recuerda mucho al CCH? ajá me recuerda mucho al CCH sabes porque estás viendo los distintos edificios, los distintos talleres, áreas verdes, la escuela abierta o sea es como que ajá cuando te cambiabas de clase ¿no? ibas rondando en edificios exactamente sí miren aquí está el de danza con gente les digo apenas lo están habilitando y incluso ahí está el espejo para aquí uno que quiera bailar kpop aquí está el lugar y mira aquí hay como un caminito caminito del, no sé hacia donde guíe yo quiero estar ahí se acaba de inaugurar ¿no? sí reciente entonces seguramente se van a impartir ¿no? sí exactamente talleres eso está chido la verdad el taller de muralismo ah mira de muralismo órale ahora me imagino que esto es al ser parte del programa de un programa del gobierno ¿no? sí me imagino que han de ser gratuitos la mayoría van a ser gratuitos obviamente la idea aquí es que se impulse como tal el arte, las artes plásticas como curiosidad amigos esto antes era una planta de agua ahora sí que de surtido de agua de hecho aquí todavía a lo lejos como van a ver en las imágenes que voy a estar poniendo aquí se ven las pipas aquí se surtía mucho lo que era agua pero ya estaba un poco descuidado estaba un poco abandonado y algo muy curioso es que yo le comentaba justamente aquí al buen sabliño que yo pasaba por esta zona porque les digo que era cerca de mi casa y yo veía que como que pues paraban la calle estaban construyendo y llevaban mucho tiempo así y yo decía ¿por qué? ¿qué onda? pero resulta o sorpresa de hace unos días no entero que aquí se estaba construyendo la nueva utopía entonces es curioso y muy interesante cómo pasaron de convertir una pues zona donde solo se sortían pipas de agua a algo tan grande y común es una utopía aquí está amigos ahora el taller de dibujo te acuerdas que me comentabas que en la secundaria tú optaste por una escuela que tenía un taller en particular dibujo justamente y aquí está destruí toda mi generación adolescente por un taller pero ¿cuántos años pasó de eso? ahorita vamos a ir para allá amigos aquí están todos los conductos que llevan a todo lo que es el parque o la utopía en general mira mira ahí el agua corró eh de este modo está muy bonito allá a lo lejos se ve un lugar muy interesante que creo que es el atractivo de la utopía ah eso sigue siendo parte ¿verdad? sí te digo que te digo que todo esto era una recicladora por así decirlo de agua chinampas estas son chinampas esto esto sí sí creo que sí sí bueno corríjanme en los comentarios amigos pero yo recuerdo que se llaman chinampas ok no sé si este lugar está habilitado muy buen soliño pero se ve interesante es como una torre ¿no? tipo castillo torre de control y aquí está amigos el atractivo principal o como la marca de la casa el avión de la utopía es difícil no manches oye wey y tú sabes que es el avión es alguna biblioteca es algún restaurante como tal tengo entendido que esta va a ser como un nuevo tipo lo del barco utopía una zona para recorrer de hecho te dan cuenta hasta hay juegos sí claro hay un tobogán allá en la calidad y aquí está pues si ya dices de hecho avión y aquí está rodeado de unos juegos me imagino que es un área más recreativa ¿no? ahí hay un juego de esos como para subirte el cubriete y más arriba yo me imagino que van a haber cosas dentro algunos juegos como lo hay en el barco utopía hasta el último piso rodeado también de contenedores multicolores y esta hermosa arte mira veanlo sí tiene el tamaño del Boeing 737 ¿sí? pues velo a ver velo sí sí tiene el tamaño ¿eh? no sé si se alcance a apreciar bien el tamaño en la cámara pero esta cosa sí está gigantesca qué enorme mira hasta lo largo que me impresiona ves allá trenecito me imagino quiero pensar que van a habilitar un tren para que ande por toda la por toda el área por corriendo todo el lugar ¿no? exactamente sí y eso está cool porque a mí así como a ti a mí yo como que me empezaron a gustar los trenecitos que andan por todo el lugar bueno primero que nada cómo se ve en los contenedores quiero suponer que aquí van a haber algo no sé si comida talleres una zona recreativa o hasta son oficinas pueden ser oficinas sí pueden ser oficinas y adelantito está el estacionamiento el estacionamiento tiene un costo de 0 pesos es gratis tú puedes venir aquí pero obviamente pues cuando no haya gente como el día de hoy y una de las grandes novedades y quizá uno de los atractivos más grandes de esta utopía es la alberca el polideportivo este lugar cuenta con una alberca en la cual tú puedes estar en un taller y es completamente gratis completamente gratis ah o sea puedes venir y tomar clases de natación aquí y todo esto es algo totalmente yo creo que es lo que más a mí al menos me llamó la atención vamos a ver si podemos ingresar pero vamos a mostrarles cómo es bien ahí está nuestro reflejo pero más allá del reflejo se ve está cubierto obviamente les digo apenas se está inaugurando de hecho todavía siguen pintando como pueden ver el código QR que te va a decir toda la información acerca de la utopía lo que encuentras en esta área es del área polideportiva ok en el polideportivo vamos a encontrar que tenemos una multicancha sí donde podemos encontrar basquetbol, football, jumping aéreo, trampolín con jumping en trampolines, yoga ¿no? Zumba en esta área tenemos la alberca de Gemiolímpica ahorita por el momento ya tenemos las inscripciones completas y esperemos que el próximo año o a finales de este año se abra una nueva convocatoria en la parte de arriba tenemos una pequeña sala de tenis de mesa y como tal para estos igual se tiene que uno inscribir o puede ser como de su libro ¿cómo se hace? las inscripciones son muy sencillas una puede ser por medio del QR y lo link que tenemos o en la segunda etapa podría ser aquí nosotros como administradores o sus talleristas nos pueden inscribir ¿un partido? ¡ay que fue! puedes practicar natación tienen para todos los niveles desde principiante hasta avanzado practican todos los deportes de pelota está genial hermano está muy genial porque vamos a ser muy listos obviamente por lo mismo cuando se lanza la convocatoria está muy demandado ¿no? si acaban así de ¡ah mi rodilla! me meto hasta allá güey al lado de la utopía está el panteón de cerro de la estrella si literal si es muy curioso que hayan decidido construir el lugar justo al lado de un panteón está el auditorio mi amigo justamente el lugar donde habrán no sé si habrán horas de tarde y todos esos lados si pero uno por dentro si vamos a ver que podemos ver mira, aquí está el QR amigos para todas las actividades gratuitas que quieran ver el EF comentando el turismo en este el lugar que sí vamos a ver que es bueno el auditorio aún se encontraba construyendo pero literal parecía un backroom y mejor nos fuimos de ahí por nuestro bien el staff mira aquí para que entran las personas con discapacidad está inmenso últimamente cerca de mis dominios sí a lo mejor están empezando pero ya de nivel internacional vas a ver te lo firmo ok sí sí muy bien pues bueno amigos ah que recorrido tan interesante y esto es apenas el inicio obviamente todas estas instalaciones se van a ir abriendo poco a poco la verdad pues me gustó me parece genial aparte de en una zona donde como les digo a mucha gente que le queda de paso está perfecto por los talleres por las zonas recreativas por el museo por todo lo que se va a abrir pronto y esto está aquí justamente en Iztapalapa y si quieres saber que no nada más hay una utopía como esa sino más y muchos lugares para explorar en esta polémica delegación te dejo el vídeo aquí o aquí depende para que veas más sobre Iztapalapa o sí y y y y y